Hola, soy Guillo Vives, chef de Gaira Café y les voy a mostrar cómo se preparan los caramelos de maracuyá con frutos de la restitución de tierras. Bueno, Marcolfa, ¿en qué piensas cuando hueles el maracuyá? Pienso en mi parcela, pienso en mis animales, estoy conectada con todos mis animales. Les tengo nombre a todos y tengo en especial a un ternero que cría a mano que se llama Carlos Vive. Ah, ¿verdad? ¿Y canta? Sí, y canta, canta y baila. Lo voy a invitar a mi finca, gracias a la restitución de tierras soy dueña de la Roma. ¡Guau! ¿Roma y por qué Roma? Roma, mi esposo se llama Robinson, yo me llamo Marcolfa, de allí salió el nombre, la Roma. Esta maracuyá orgánica viene de su finca, entonces vamos a preparar unos caramelos de maracuyá, ¿le parece? Ok, vamos. Vamos pues. La preparación del caramelo de maracuyá es la siguiente. Sacar la pulpa de maracuyá, colar y extraer el zumo. Aparte de una olla agregar el azúcar, la crema de leche, la mantequilla, la glucosa y el zumo de maracuyá. Cocine por cinco minutos. Retirar el caramelo de la estufa, derramarla sobre un mesón. Ven, ven, que ya va agarrando esta textura. Nos fijamos si se pega al dedo, se dan cuenta que no se pega ya al dedo. En una película de vinipel, enrollar el caramelo formando un cilindro delgado de aproximadamente 8 milímetros. Hacemos el rollito, ven, con vinipel. Nos llevamos a la nevera cinco minutos y quedan listos para cortar, para luego ser envueltos en el papel que queramos. Bueno, Andrés, estos caramelos fueron hechos con amor. Amor, al revés, es Roma, que es la finca donde se cultivaron todos estos maracuyás. ¿Cómo te parece? Guillo, es impresionante lo que uno ve aquí. Estas personas que fueron víctimas, hoy en día son empresarios del campo. Director, hablaba precisamente del amor porque eso fue como el motor que marcó Alfamedrano, quien pertenece al programa de restitución de tierras, más otros campesinos que no pertenecen, pero que pertenecen a la asociación de productores campesinos de la finca de Cedro Cocido. Pues fue como la inspiración para crear todos estos productos y cultivar esta maravilla de maracuyá. Guillo, es sorprendente y emocionante la transformación que uno ve en estas personas que de alguna manera fueron víctimas de la violencia en el territorio. Pero uno lo que ve aquí es que con el apoyo de nuestros aliados internacionales logramos transformar vidas y estamos haciendo patria con estos proyectos productivos en restitución de tierras. Los frutos de la restitución hacen posible que muchos se quieran unir a este propósito. Devolverle la esperanza a los campesinos de ver crecer a sus nietos en su tierra. Gracias por ver el video.